Oh, por aquí es el camino, por aquí, no, oh, es por aquí, hola, buenos días, ¿cómo estás? Soy el doctor Braulio Vladimir Abramovich y vengo de la antigua Rusia, muy lejos de aquí, a visitarlos, a compartir con ustedes mis queridos amigos de esta hermosa tierra como lo es Colombia. Pues bien, se preguntarán ustedes quién soy yo, ¿verdad? Pues yo se las voy a decir. Soy doctor y psicólogo de profesión, también coach y surfer con más de 40 años de experiencia transmitiendo mensaje a las nuevas generaciones. En una sociedad tan descompuesta, es importante elevar principios y valores a un nuevo nivel. Por esto, quiero agradecer a nuestros amigos de Misión Carácter que nos dan la oportunidad de forjar el carácter por medios audiovisuales, redes, en fin, todo lo que podamos por medio de cuatro módulos muy importantes que van a ayudar a forjar el carácter en las personas. Estos tienen que ver con el ser, el hacer, el tener y el trascender. Pues bien, por medio de este canal de YouTube y 40 importantes principios, vamos a transformar poco a poco una sociedad que necesita crecer, prosperar y verse en abundancia. Pues bien, este es el comienzo de una gran aventura y quiero invitarlos a que le den mucho me gusta, me gusta, me gusta a nuestro canal de YouTube. Se despide de ustedes el Dr. Braulio Bradimir Abramovich. ¿Cómo me llamo? ¡Exacto! Braulio Bradimir Abramovich. Y espero verlos en una próxima oportunidad. Bye. Adiós. Estoy muy bien. ¿Puede cortar, señor? Señor, corte. Señor, no va a cortar corte. ¿Cómo corta esto?